¿Qué crees que están esperando los abogados de la defensa? ¿Tú los sientes optimistas? ¿O en este círculo del derecho ya ellos conocen cuál es la sentencia? ¿O lo tienen muy claro, igual que la fiscalía? ¿O realmente ellos se van a llevar una sorpresa, como todos nosotros? Mira, tú dijiste algo muy importante que yo creo que debemos retener y es esa creación de esos castillos en el aire. Que nosotros tenemos que discutir brevísimamente. Uno de los elementos más importantes de la labor del Ministerio Público que yo creo que se ha olvidado y es el principio de objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Ministerio Público debe ser frío en su investigación porque en teoría él debe decirte incluso, no, te investigué y tú estás limpio y sacarte. ¿Qué sucede? Cuando tú ves a un Ministerio Público que en una medida de coerción donde ni siquiera la investigación ha iniciado, te dice que tú eres culpable y que tienen millones de pruebas en tu contra. Se perdió ese principio de objetividad. Pero eso, que de por sí es grave, se traduce a que la sociedad tiene entonces unas expectativas que no pueden ser sustentadas en ese momento porque mira cómo es que sucede el asunto. Medida de coerción. El 90% de la vez el Ministerio Público no ha iniciado formalmente la investigación. Luego tiene meses para investigar. Y al final de esos meses pudiera concluir diciendo no hay un caso y archive el expediente. Pero si en esa audiencia de medida de coerción la línea comunicacional de la institución del Ministerio Público es tenemos pruebas, son culpables y ya lo tenemos agarrado. Sin haber culminado la investigación puede pasar lo que está pasando con Luis Odebrecht que es argumentos o argumentación prematura en los medios que entusiasma a la sociedad de una manera artificial sin un sustento en sus manos en ese momento. Entonces, los abogados de la defensa, muchos de ellos incluso en las redes sociales, porque en este caso se mediatizó de lado y lado, incluso algunos crearon cuenta de Twitter que se llamaba en juicio Odebrecht, etcétera, que mantenía a la gente informada. Yo lo siento que están todos muy optimistas porque desde el punto de vista técnico y personalmente... Y además se siente mediáticamente también en todas las declaraciones y... Se siente y yo no los culpo porque es que esa última audiencia de cierre, que es como el desahogo final de los imputados y sus abogados, para mí aniquilaron al Ministerio Público porque se enfocaron mucho también en denunciar la falta de los argumentos y lo que pudiéramos catalogar a veces como mentiras. Incluso hubo un imputado que ponía el video del Ministerio Público diciendo la pared verde y luego ponía la pared amarilla y decía, esa labor que a veces parecería ser innecesaria de tú decir, ellos dijeron esto, pero la realidad era esta, demuestra que en el afán de acusar se olvidaron esos principios básicos como el principio de objetividad. Entonces, a mí me parece que la defensa está sumamente confiada de que no se rompió el principio de inocencia, no se rompió esa duda razonable y a raíz de eso la condena no puede hacerle 20. O sea, el juez no puede condenar porque él cree, debe condenar porque se probó. Y entonces, como las sentencias no se hacen con los medios, ni con las declaraciones en la prensa, ni con las publicaciones en las redes sociales, si nos vamos al expediente físico, nos damos cuenta de que no hay una sola prueba, que sea lo que inicialmente se nos anunció que era. Claro. ¿El juez de un caso de esta magnitud y de estas características se deja presionar por la opinión pública? O yo me imagino que como humano, cuando llega a su casa y se acuesta en la cama mirando para el abanico, dirá, bueno, concholes, si yo mañana, cuando vaya a escribir la sentencia, pongo que todo lo que presentó el Ministerio Público ha sido un verdadero desastre, los declaro inocentes. Yo voy a quedar, evidentemente, la justicia va a sufrir esta falta de fe, pero yo como jueza, en mí se va a personificar todo el tema de la sentencia. Un juez de un juicio de esta envergadura, a esas cosas le pasan por la cabeza, se puede dejar influenciar o van más lejos. ¿Alguien puede levantar el teléfono para decirle a la jueza, oiga, algo hay que cantarle, porque si resultan inocentes se puede quemar el país? ¿Esas cosas pasan? Mira, la verdad es que seríamos inocentes si dijéramos que no necesariamente esas cosas han pasado en el pasado, valga la redundancia. Hay personas que hacen esa labor, que intentan sugestionar a los jueces, presionarlos, incluso con publicaciones que no se han dado tanto en este caso, pero hay otro caso donde literalmente se carga de responsabilidad al magistrado. Incluso yo recuerdo que uno de los fiscales, cuando concluyó su discurso, le decía a los jueces, en su mano está la fe de su pueblo, que son forma al final de tu cargar de una responsabilidad a los jueces. Sin embargo, las juezas que están conociendo el caso son juezas que todo lo que estamos en el derecho las conocemos, son juezas de carrera, que si una de ellas fuera mamá de mi adversario, yo dejo que conozca mi caso, porque yo sé que lo van a fallar en derecho. Yo no creo que sean personas que se dejen influenciar esas tres magistradas, porque han tenido casos, obviamente en ningún caso de este tamaño, porque yo creo que nadie, aparte de los que han conocido el juicio de brecha, han tenido casos de este nivel, por ahora. Pero sí yo sé que son personas que tienen un entrenamiento necesario para, aunque dentro de su cabeza sí pudieran tener esos vaivenes que son de humanos, que eso no se traduzca a la sentencia, porque ahí hay que estar esa labor del juez de, aunque me sienta presionado, sé lo que debo hacer. Si esto fuese una banca de apuestas, ¿cuáles son tus estimaciones? Vamos a jugar a especular un poquito, sabemos que es especulación, pero ¿cuáles podrían ser descargados, por ejemplo? No, para mí todos deben ser descargados. Yo creo que todos deben ser descargados, porque como le digo, el derecho penal es, o sea, en el derecho penal tú debes demostrar sin duda razonable que lo que tú dices que sucedió pasó y que lo hizo él y que sabía que lo estaba haciendo. Entonces, si nosotros no tenemos eso, que en mi parecería un juicio que desde el punto de vista, incluso pienso yo, de entretenimiento judicial para los abogados que nos gusta eso. Ha sido sumamente rico. Es un expediente que literalmente no cumplió con la labor de imputar y probar. Entonces, yo me imagino que todos van a salir descargados. Obviamente, se abre la posibilidad de la apelación, obviamente se abre la posibilidad de discutir en ese grado elementos como, por ejemplo, las exclusiones de las pruebas que ahorita mencionábamos, y si alguna vez esa prueba vuelva al juego, pues pudiera cambiar el escenario. Pero en el escenario actual, me parece que sería casi imposible una condena en contra de algunos de ellos desde el punto de vista técnico. Eso no quiere decir... ¿Cómo tú lo piensas todo, por ejemplo, todos tus amigos cercanos, los que hablan de este tema, como tú nos cuentas, piensan de la misma manera? O sea, ¿sientes en la profesión del derecho que eso puede ser el resultado de este juicio? Sí. Más allá de apasionamientos políticos o partidarios o de lo que sea. Incluso hay dos personas, digamos, en el mundo jurídico. Tal que quería justicia, se siente frustrado porque sabe que no la va a obtener, y tal que lo veía con fines, vamos a decir, como de entretenimiento, de aprender que sabe que no lo hay. O sea, las personas que querían justicia, que creen y entienden que ahí hay culpables en ese grupo de imputados, se sienten frustrados, por lo menos en los foros que uno ve en las redes sociales, en WhatsApp, etcétera, se sienten frustrados porque sienten que esa investigación inicial prometió cosas que no cumplió y en razón de eso, entonces le quedaron mal. Entonces, sí, la comunidad jurídica, yo pienso, y he visto mucho comentario en las redes, especialmente el día de hoy, que están bien activas con ese tema, que el consenso más o menos es de que van a ser absueltos, por las razones que hablábamos, de que las pruebas estelares fueron descartadas y el mismo criterio que se aplicó en aquel entonces, de que ni con eso iba a ser quizá suficiente llegar a un juicio de fondo, entonces todavía sería peor. Claro. Bueno, pues yo creo que lo único que queda es esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuánto se puede tomar la lectura de una sentencia de estas características, van persona a persona, cómo es el proceso, qué es lo que vamos a ver esta tarde. Mira, es posible, hay dos, vamos a decir dos variables, es posible que el día de hoy a nosotros no lean el dispositivo, entre comillas, ese resumen donde te dice, por tal y tal razón, fulano de tal, tal cosa. Entonces, esa imputación se cae por esto, se cae por aquello, pero sin entrar en el detalle probatorio per se, porque esto es una sentencia que probablemente va a tener cientos o miles de páginas, y entonces eso no se va a leer íntegramente el día de hoy. Ahora bien, eso no quita que sea imposible que para el día de hoy el tribunal tenga la sentencia íntegra, pero no es probable. Entonces, cuando la sentencia es íntegra, entonces se lee letra por letra. O sea, uno puede durar seis horas escuchando una lectura de una sentencia, como ha pasado en otros estamentos, incluso de este mismo proceso. Por ejemplo, el auto de apertura a juicio se leyó totalmente completo, y uno porque lo estaba viendo en YouTube, pero el que estaba allá en el salón tenía que ir a tacón merienda. Entonces, para este proceso, si el día de hoy se lee ese resumen, yo entiendo que eso pudiera ser un par de horas o menos de dos horas, pero si se lee la sentencia íntegra, pudieran ser varias horas, porque se lee completamente y es muy larga, va a ser muy larga. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. De verdad, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas inquietudes, que son las inquietudes del día de hoy. Estamos hablando del juicio más importante, porque yo creo que es uno de los primeros juicios, no sé si habrá habido otros relacionados con sobornos, precisamente, de cara de una empresa privada a una institución pública, pero seguro, seguro, es uno de los más importantes del derecho de la República Dominicana. Francisco, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros y por enseñarnos un poquito más y darnos a conocer tu visión. Gracias a usted y siempre a la hora. Bueno, pues ustedes no se muevan, son las 1 y 43 minutitos de la tarde. Recuerden a todos los que están interesados en seguir, en ver, en conocer qué es lo que va a pasar esta tarde a las 3 de la tarde con el tema de la sentencia, pues es conectarse a todas las redes de Roberto Cavada, porque por ahí lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Y por ahí es que ustedes van a poder tener la primicia de esta sentencia que va a ser hoy, como repito, a las 3 de la tarde. ¡Gracias!